Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El régimen de Nicaragua persiste con su estrategia de mostrar la cara amable del país a través del turismo. Atrás deja la represión que ha impuesto desde 2018, con un control total de todas las instituciones y los poderes del Estado, el entierro de la constitución política con la violación de todos los artículos, prohibiendo la libertad de expresión y prensa y hasta aplastando la libertad religiosa. La propaganda de Daniel Ortega y Rosario Murillo habla de una Nicaragua única y original y así pretende tapar los destrozos que ha causado por sus ansias de poder que lo ha llevado a generar un estado de terror en el que ni siquiera se puede protestar ni ondear la bandera de la patria. En paralelo a ese escenario, la pareja dictatorial envió desde el 6 de noviembre de 2023 a la codirectora del Instituto de Turismo, Anasha Campbell, al World Travel Market London, uno de los mayores eventos de viaje y turismo del mundo para promocionar la marca de Nicaragua en Inglaterra. La colaboradora de la dictadura insiste en sus comparecencias internacionales en afirmar que Nicaragua goza de seguridad, paz y que es una nación idílica, pero omite todos los atentados contra los derechos humanos de las personas críticas al gobierno. Pero para los opositores al régimen orteguista, aunque Campbell intente lavarle la cara a sus jefes, nada puede ocultar la realidad de un país donde aún hay 91 personas presas políticas, entre las que destacan el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Dictadura Vende a nivel internacional un paraíso ficticio de la Nicaragua bajo opresión. Marlin Balmaceda consultó con opositores, quienes exponen la estrategia del orteguismo para atraer el turismo y así generar réditos que mantengan a su tiranía en el poder. Lo hizo durante una transmisión en la que explicó que los uniformados les impedían el paso a los fieles y a sus ayudantes, que le ayudarían a realizar la Eucaristía de los jueves. Nicaragua se caracteriza por ser un país de ensueño, si de atractivos naturales se trata. Cuenta con los lagos Cozibolca y Solotlán, una de las cordilleras volcánicas más impresionantes de América. Lagunas, playas, montañas… Es un verdadero paraíso terrenal. Disfruta el surf, las extensas playas, respira el aire fresco de nuestras montañas, el sunboarding y el espectáculo ardiente de nuestra lava volcánica. Y de esa indiscutible belleza se aprovecha el Instituto de Turismo, quien vende al país en esferas internacionales como un destino seguro, obviando los más de cinco años de opresión a los que ha sometido y somete a la ciudadanía el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como un castigo por demandarle democracia y libertad para Nicaragua. Es un descaro que la codirectora de Lintura ande vendiendo a Nicaragua como un paraíso turístico seguro para los visitantes. No hay que negar que Nicaragua tiene perlas naturales, pero las perlas naturales lamentablemente no nos defienden de las violaciones y las atrocidades que cometen Daniel Ortega y Rosario Murillo, tanto dentro como fuera de Nicaragua. No hay que olvidar la responsabilidad extraterritorial del régimen contra los nicaragüenses. Entonces lo que persigue la codirectora de Lintur es continuar con ese discurso estatal que repiten todos los altos funcionarios nicaragüenses de negar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua y andan buscando turistas, aunque hasta los propios turistas se ven restringidos por el tema de que no pueden grabar, porque tienen miedo de que periodistas reflejen la realidad que está pasando en Nicaragua, en un país donde gobierna un régimen totalitario. Quien habla es el defensor Dani Ramírez Ayerdis, quien es secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. El abogado, que sufrió el despojo de su nacionalidad y vive en Argentina, se refiere a la presencia de la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo y delegada del orteguismo Anasha Campbell, que esta semana ha participado en el World Travel Market London para promocionar los destinos del país, tapando la opresión de la dictadura. Nicaragua te espera con sus paisajes inmensos, sus sabores, ciudades coloniales, cultura y tradiciones auténticas. Vívela con todo el corazón. Ana Quirós, defensora de derechos humanos, habló con Ahora desde San José, Costa Rica, donde el régimen la expulsó a finales de 2018. La activista sostiene que el objetivo principal del Estado es posicionar un país fachada en busca de más divisas para Nicaragua. El régimen en su conjunto lo que están haciendo es promoviendo o haciendo acciones, por un lado para ver que en Nicaragua las cosas están normales, incluso están pagando bastante propaganda, en cables, en servicios de cable y en programas, en canales en concreto del cable, para promover la imagen de normalidad en Nicaragua y promover Nicaragua como un destino turístico. En realidad, promover el turismo en Nicaragua es totalmente contradictorio, por lo menos a la vista de quienes conocemos la situación, con lo que sucede en el país. Y esa falsa normalidad es la bandera que carga Campbell en la Feria de Inglaterra, sostiene el líder universitario Enrique Martínez. Resalta que el objetivo de la tiranía es entrar en cualquier espacio posible para contradecir la imagen de país represor con el que ya es identificado en todo el mundo. Se puede leer una estrategia de la dictadura de Ortega Murillo, a través del Intur, de buscar cómo hacer un lavado de cara país con respecto a uno de los sectores más golpeados por la crisis permanente en materia de seguridad, represión y derechos humanos en Nicaragua. Ortega quiere, prácticamente, recuperar ciertos mercados que, producto de esta crisis, se han visto reducidos. Nadie puede ignorar que el sector turismo ha representado una disminución significativa. Y esto lo hacen desde una estrategia bien macabra, instrumentalizando esa belleza país, que es innegable, pero a conveniencia de los intereses de la dictadura. Entonces, para mí, esto es, y creo que lo vamos a ir viendo, no solamente en este espacio, sino en esa estrategia económica de la dictadura, de ver cómo ir recuperando y ir vendiendo y existen cierta estabilidad en el país. El Intur, en el primer semestre de 2023, registró la entrada de más de 520.000 turistas, un número que la misma Campbell señaló como victoria, ya que esa cifra representó un 30% mayor de visitas en comparación con el mismo periodo de 2022. Nicaragua, única, original. Pese a esos datos, opositores insisten en que la nación no presta las condiciones de seguridad para los turistas. Nicaragua no es un destino seguro porque, por un lado, las compañías de transporte aéreo o terrestre, o marítimo, tienen que informar con suficiente antelación quienes van a llegar a Nicaragua. Y el gobierno tiene que dar el visto bueno, por más santurista que sea. Y a muchos se les niega el ingreso, aún habiendo pagado absolutamente todo y no teniendo mayores vínculos. Conocemos personas concretas que, por ejemplo, por el simple hecho de tener una profesión en comunicación y no estar metido ni vinculado a absolutamente nada, no lograron ingresar al país. Cada vez vemos más factores de inseguridad en el territorio nacional, cada vez vemos más inestabilidad política, que es uno de los criterios que se toman en cuenta para ver qué países son factibles o no para la materia del turismo. Cada vez vemos más pobreza y desigualdad social dentro del país. Cada vez vemos más corrupción y lo vemos. Y aquí voy a poner un ejemplo de cómo la Policía Nacional, cuando ven algún tipo de turista en vehículo, a pie o en cualquier espacio, tratan de extorsionar y hacer algún tipo de práctica para obtener algún beneficio económico. Hay cosas que de sobremanera revelan que Nicaragua no es un destino seguro. Por ejemplo, los niveles de violencia, hablemos de mujeres turistas, los niveles de violencia hacia la mujer, que el régimen esconde y miente ante órganos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW, donde le envía informes mentirosos, donde le dice que toda la situación de las mujeres en Nicaragua está bien y es mentira. Entonces, estos hechos, por ejemplo, hace que para las mujeres turistas no sea un destino seguro para poder visitar Nicaragua. La persecución a la Iglesia Católica, la corrupción, las extorsiones, las constantes liberaciones de presos comunes, aumentando la tasa delictiva, los encarcelamientos arbitrarios y el control sobre las Fuerzas Armadas forman parte de los factores que remarcan como puntos negativos para ofrecer garantías ciudadanas al turista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. En nuestra bella capital, no podés dejar de admirar la antigua catedral y el Palacio de la Cultura, para después disfrutar en familia de un delicioso surtido típico. El Instituto Nicaragüense de Turismo estima cerrar el año con más de un millón de visitantes. Aún está por verse qué representaría ese número en términos de divisas. Los opositores recalcan el potencial de Nicaragua. Sin embargo, ese potencial, dicen, se podrá sacar a relucir todavía más cuando el país preste las condiciones de democracia y estabilidad. Nicaragua, para convertirse en un destino turístico viable, tendría que tener, digamos, algunas garantías mínimas de seguridad, garantías mínimas de derechos comunes y un control sobre la policía para que no esté extorsionando a los posibles turistas. Nicaragua podría captar muchos turistas en un régimen democrático. Yo creo que siempre la democracia trae seguridad, la democracia bien administrada y una democracia no corrupta y que no pacta con los narcotraficantes, como este régimen que es un narcoestado. Yo pienso que atrae a la gente porque un país que tiene Estado de Derecho no solamente atrae turistas, sino que atrae al turismo de inversión. Buscar cómo instaurar mecanismos claros para corromper con esos órdenes de corrupción que hay en el país y dar ambiente para generar un verdadero mercado turístico que sea competitivo con otros sectores en la región, especialmente Costa Rica, que se ha vuelto uno de los países más atractivos en esta área por su nivel de organización, que en este caso Nicaragua no lo tiene. Entonces creo que eso tendría que ser los insumos mínimos que debería ofrecer Nicaragua para que este mercado comience a fluir. Y creo que es un trabajo arduo en el tiempo y que tiene que ser con una estrategia no de instrumentalizar los atractivos y los recursos que tiene nuestro país, sino de ver cómo implementar incluso ciertos nuevos paradigmas en este mercado como el turismo sostenible, entre otro tipo de cosas que realmente aporten a sacar adelante el país. Campbell cerró el 8 de noviembre su paso por Inglaterra en la feria de viajes que según el mismo Intour reunió a unos 5.000 expositores de 182 países y regiones y a más de 51.000 participantes, superando en acuerdos más de 3.000 millones de dólares. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.